Colegas, amigos, estudiantes, buenos días, estamos muy contentos porque hoy en el Día del Suelo vamos a celebrar nuestro décimo aniversario, nuestro diez más dos, porque la pandemia no lo vamos a hacer. Y ojalá puedan disfrutar estas ponencias de expertos en el tema de contradicción ambiental. Les dejo con el doctor Manuel Mendoza, secretario académico del Centro de Investigación y Psicografía Ambiental. Muchas gracias, Francisco. Por eso, bienvenidos a la Centro de Investigación y Psicografía Ambiental para recibirlos en esta casa. Yo estoy seguro de que he hecho dos días de plásticas, de investigación de carteles y denuncias maestrales van a ser muy enriquecedores para todos. Realmente es un placer ver, identificar o reconocer dos años de trabajo exhaustivo en el laboratorio de Universidad de Investigación y Psicografía Ambiental, donde se ha producido conocimiento al más alto nivel, se ha grabado un símbolo de estudiantes de diversos niveles. Y estamos desde el SIGA, en colaboración con otras dependencias, generando conocimiento y generando rasgos, ¿no? Yo creo que desde el trabajo, yo creo que Francisco presentaba una plática para los estudiantes de la Universidad de Investigación y Psicografía Ambiental, los laboratorios en el mundo con los cuales se colaboran. Y yo creo que es realmente intensificados. Y esto lo que hace es fortalecer la investigación de todos los que tienen una licenciatura hasta la investigación más avanzada. Es muy importante cómo trabajan en el laboratorio, me parece interesante cuando dije, no solo se hace ciencia en el laboratorio, sino que se hace ciencia, digamos, participativa, con colaboración ciudadana, ¿no? Bueno, es muy importante el conocimiento de la gente que vive en las ciudades, que se ve influenciada por los efectos en general negativos de esta contaminación. Y, pues, pues, es clave que la gente pone parte del tipo de trabajo desde la construcción del conocimiento a la iniciación del virus. Entonces, ahorita Francisco me indicaba que las dos prácticas magistrales, que se realizaba Cerviña, por dos colegas muy reconocidas del Instituto de Biomédica, van a hacer 14 prácticas, como les decía. Y, pues, 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 es clave que se siente que más necesitan el trabajo de este estudiante universitario. Yo no tengo más que decir, hay mucho que escuchar hoy. Bueno, más bien, doctora Galívar, por favor. Buenos días a todos, ponentes, asistentes y la audiencia que nos sigue en redes sociales. Vamos a iniciar el programa del día de hoy con unas palabras de inicio del simposio a cargo de la doctora Patricia Gorosica. Les comento un poco de la trayectoria de la doctora. La doctora Gorosica es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría y doctorado en Ciencias Biomédicas también por la UNAM. Amo, con mención honorífica, es jefa del departamento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y entre sus principales logros se encuentran más de 28 publicaciones científicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, por 20 años consecutivos, miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Bicobiología, AC, y de la Red Temática de Bicociencia Aplicada a la Salud. Además, es secretario del Comité Académico y del Comité de Ética en Investigación del INER, y vocal del Comité Institucional de Investigación del INE. Bienvenida a la doctora Gorosica, les damos la palabra. ¿Estaba en línea? ¿Debería estar en línea? Sí. ¿No está? ¿No está? ¿No? ¿Con quién no? Bueno, este, no va a estar con nosotros la doctora Patricia Gorosica, así que vamos a continuar nuestro programa con la primera plática del día de hoy, que se encuentra en cargo de la doctora María Eugenia González. Nos va a presentar una conferencia magistral, y hablando un poco de la trayectoria de la doctora González, les comento que ella es investigadora titular C, en el Departamento de Medicina Genómica y Toxicológica Ambiental del Instituto de Investigaciones Nómicas de la UNAM. Se interesa en investigación de biomarcadores sensibles y relevantes en la determinación de daño a la salud y al ambiente por agentes tóxicos, y en el papel del sistema de dilulación en fiódode de usina, y encima está asociada a la modulación de las respuestas celulares, al estrés por sustancias tóxicas. Además, ha identificado biomarcadores de genotoxicidad e inmunotoxicidad en poblaciones con exposición al arsénico, y ha demostrado los efectos neurotóxicos de esta exposición en un modelo móvil. Tiene más de mil publicaciones en estos temas de revistas intestadas, y capítulos de libros nacionales e internacionales. Pertenece al PRI de nivel D y a 10.000 retos. Ha dirigido 47 tesis de pre y postgrado, y cuenta con más de 4.000 citas a sus trabajos. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Bioclímica, Sociedad Mexicana de Toxicología, y de la Asociación Toxicológica Argentina y Sociedad Norteamericana de Toxicología. Bienvenida, doctora Oncebal. Les cedemos la palabra, si está lista, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla. Muy bien, primero que nada quisiera agradecer la invitación a presentar esta plática con ustedes. Muchas gracias al doctor Francisco Bautista, con quien colaboramos desde hace algunos años. Siempre muy dinámico y muy emprendedor de propuestas y proyectos, incluso durante la pandemia. Muy activo el doctor Bautista y a la doctora Ángeles Gallego, quien nos estuvo organizando en este simposio, mandándonos las comunicaciones de una manera muy amable. Felicidades en su décimo aniversario, en sus 10 más 2. Ojalá vengan muchos años más. Espero poder visitarlos por allá y comer unas ricas corundas. Bueno, sin metales, obviamente. Entonces, se ve doble, ¿verdad? La vemos bien, doctora. Solo para colocar su presentación en el modo de pantalla completa. Listo, ahí estamos, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de los metales pesados y sus afectaciones en la salud. Los metales, como los químicos los definen, es por sus características externas y su capacidad como elementos que son más importantes desde el punto de vista biológico, porque pueden ceder y capturar electrones, perder electrones con mucha facilidad. Y el perder electrones quiere decir, biológicamente hablando, que ese electrón va a ir a dar algún componente de las células y puede ejercer efectos deleterios, pero también puede beneficiar porque puede ayudar a cambiar el estado redox, el estado de óxido reducción de algún componente celular como una proteína o un lípido. En esta tabla tenemos a los elementos metálicos clasificados con sus diferentes características y podrán reconocer algunos que todos conocemos, como sodio, potasio, hierro, aluminio, etc. Tenemos, hay metales que resultan esenciales para los seres biológicos y son los que se conocen como micronutrientes, los adquirimos con los alimentos y son importantes porque forman parte de las estructuras biológicas como enzimas, transportadores de oxígeno en la hemoglobina, por ejemplo, y actividades redox como las que les explicaba que aportan electrones para hacer más reactivas o menos reactivas algunas moléculas. Y hay algunos que no son esenciales, como algunos cationes bivalentes. Entonces, desde el punto de vista biológico, los podemos clasificar de esta manera y también como algunos como imprescindibles, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Incluso son tan esenciales que tenemos hormonas en nuestros organismos como la aldosterona y la glándula paratiroide que controlan los niveles de sodio y calcio respectivamente en los organismos. Y hay otros que, como el hierro, el calcio, el manganés o el zinc, que les contaba, participan en metaloproteínas o metaloenzimas o intervienen como cofactores por sus propiedades de permitir estos cambios de estado redox. Justamente por su reactividad, los metales no se encuentran solos en la célula, en este líquido extracelular o intracelular, sino generalmente están unidos a proteínas. Algunas de ellas son las transferrinas que transportan y capturan hierro, la albúmina, la celuloplasmina o a péptidos. Y de esa manera se mueven a través de transportadores como las proteínas de resistencia a drogas, los canales de fosfato, las acuagliceroporinas, o se mueven libremente a través de canales iónicos fundamentales en el sistema nervioso central para ejercer las señales de comunicación nerviosa. Adentro de la célula también están unidos a proteínas y péptidos como metalotioneína, ferritina, glutatión y tioredoxina. Algunas de las proteínas que tenemos, por ahí ya las pueden haber oído nombrar, que participan o que contienen o que transportan metales, son las fosfoproteínas, las proteínas que fosforilan, las proteínas que transportan hierro y almacenan cobre como la celuloplasmina, las superóxidos dismutasas que participan en la dismutación del peróxido, que es esta forma inestable del oxígeno que se genera mucho en la mitocondria o durante el estallido respiratorio de los macrófagos para eliminar patógenos. Estos superóxidos dismutasas tienen cofactores como cobre o zinc o usan estos metales para justamente conseguir los electrones para la dismutación del ión superóxido. Las transferrinas que almacenan hierro, los citocromos P450 que se encuentran involucrados en el metabolismo de numerosos agentes, metabolitos endógenos como las hormonas o genobióticos, agentes tóxicos y estos citocromos usando los electrones, la capacidad de óxido de reducción que les dan los metales como el hierro, en este caso de los citocromos, atacan a las moléculas y permiten que se les adicione en grupos que las hacen menos tóxicas o a veces, como ocurre con los compuestos del tabaco, más tóxicos y los vuelven carcinogénicos. Las metalotioneínas que pensamos que sirven para guardar o acumular zinc, un metal esencial que forma parte de proteínas muy importantes como las superóxidos dismutasas, las DNA polimerasas, pero también pueden acumular cadmio que es un metal tóxico o mercurio en su estructura. Bueno, ya hablamos de la albúmina y las proteínas respiratorias como la hemoglobina o las emocianinas que los mamíferos no tenemos pero los tienen los invertebrados. ¿Por qué es importante o por qué estudiamos la toxicidad de metales o por qué hablamos de la toxicología de los metales? Es que los metales, además de los que tenemos y que adquirimos a través de los alimentos, la actividad humana la ha dispersado ampliamente en el ambiente. a través de la fundición de minerales o en diferentes procesos industriales y ha liberado a la atmósfera suficiente cal, cromo, arsénico, cadmio y mercurio que se encuentran hoy día no solamente en el cuerpo humano sino en los organismos que nos acompañan en el ecosistema. Entonces no solamente son tóxicos para nosotros sino también son tóxicos para el ecosistema como les voy a mostrar más adelante. El problema de esta distribución de metales en la naturaleza es que nos expone a nosotros y a los demás integrantes del ecosistema a niveles elevados de estos metales y las mujeres en edad reproductiva pueden pasarlo a sus hijos en gestación. No solamente por la industria se han liberado estos metales al medio ambiente, sino también por el reciclamiento de desechos y porque hemos podido demostrar que este reciclamiento se va acumulando no solamente en el ser humano sino como les decía en organismos de la naturaleza y de esa manera nosotros tenemos acceso a los metales como les voy a mostrar más adelante. Este es un ejemplo que ha surgido en las últimas décadas a través de lo que se llama la basura E de E-Waste, la cantidad de material electrónico que es desechado y que es procesado en los países que aceptan esta basura electrónica o en los tiraderos que hay en México y en muchos otros países. Es procesado para tomar los metales que contienen la basura electrónica y en estos procedimientos participan niños y hay que recordar que los niños ingieren entre 7 a 10 veces más polvo y suelo, polvo ambiental y suelo que los adultos porque están más cerca del suelo y se meten las manos a la boca, juegan y no tienen hábitos higiénicos como los adultos y también es importante recordar que su barrera inmatecefálica es mucho más permeable que los adultos para los metales de manera que metales tóxicos tienen acceso a su sistema nervioso central y pueden afectarlos de por vida. Este es un mapa que se puede bajar de la red en donde se muestra, estoy mostrando los países que más basura electrónica generan, nosotros los estamos alcanzando desafortunadamente y mientras que hay países como África que recibe esta basura electrónica y la recircula. Fíjense ustedes, los metales más usados en equipo electrónico aquí están y el cobre es uno de ellos, los cables contienen muchísimo cobre y en el proceso de liberar el cobre contenido en los cables electrónicos los niños o los adultos queman el plástico que rodea y liberan muchos más tóxicos al ambiente en el proceso de recuperación de estos metales. También el reciclamiento de las baterías de plomo aumenta la contaminación con plomo en el suelo y en los trabajadores y en los desechos industriales de los que ya les contaba de que liberan al ambiente agentes tóxicos y en los sitios, en las ciudades en donde los drenajes tiran el agua en los depósitos de agua, en los ríos que terminan en el mar sin tratar, o sea que no se tratan estos desechos acuíferos o los drenajes. Entonces este tipo de procedimientos contaminan nuestros cuerpos de agua con niveles elevados de metales. Es así que en este ejemplo de este trabajo se encontró mercurio en los hígados de los osos polares que están en el Ártico canadiense. O sea, cómo es que llega el mercurio a los hígados de los osos polares en el Ártico canadiense cuando se supone que esta zona debería estar libre de contaminación porque aquí prácticamente no vivimos nosotros. En nuestro país hay problemas serios con respecto a otro elemento que no es necesariamente metálico, sino es un metaloide, el arsénico, o sea, comparte características de metal como los metales, pero también como el fósforo, se parece mucho al fósforo, por eso se llama metaloide. Y es un problema serio de salud en México. Tenemos más de dos millones de compatriotas expuestos a más de, por encima del límite establecido por la OMS, que es de 0.10 miligramos de arsénico por litro. Y cuando en México todavía tenemos este nivel de normatividad. Entonces, y dentro de esos dos millones de personas hay muchos niños expuestos a arsénico. Estos mapas están tomados de este libro. Que se puede bajar electrónicamente en la página del Instituto de Geofísica, en donde se platica acerca de la problemática de arsénico y vista desde un punto de vista social, en donde se narran las experiencias de los grupos que han mejorado la situación de la contaminación de arsénico en sus comunidades. También puede, no solamente, perdón, no solamente está en el agua de estos pozos, y la gente toma agua de estos pozos, sino también puede regar sus alimentos, los cultivos que ahí se hacen, y entonces los cereales y las algas o los pescados y mariscos pueden estar contaminados con arsénico, y de esa manera estar nosotros expuestos a arsénico. Otro contaminante que, si se fijan, los pozos están casi en los mismos lugares, arsénico y flúor, que no es un metal el flúor, pero es un problema muy serio, porque aparece junto con el arsénico, y también es tóxico, no solamente es tóxico para el sistema óseo, sino también es tóxico para el sistema nervioso central. Entonces, también es un tema pendiente e importante de monitorear. Aquí les muestro la importancia que tiene el material particulado como problema de salud a nivel mundial. ¿Y por qué lo digo? Porque es considerado el material particulado y la contaminación atmosférica como un riesgo a la salud humana, y si en esta dirección electrónica pueden bajar en tiempo real y saber qué nivel de contaminación tiene el aire. Y por ejemplo, este lo bajé ayer y piqué en la banderilla 187, y nos sale en tiempo real la concentración de material particulado, ozono, nitrógeno, en la ciudad de Nuevo León, en nuestro país. ¿Por qué les menciono el material particulado? Porque las partículas que circulan en el aire contienen metales, y también las podemos respirar, pero además, como dicen, todo lo que sube baja, entonces también se depositan en el suelo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la emisión de metales pesados y otros compuestos en el aire de la Ciudad de México y las fuentes que liberan estos metales. Plomo, antimonio, zinc, cobre, fósforo. Y el plomo es el más abundante, y si se fijan, el origen de este plomo son las fuentes puntuales. Las fuentes puntuales son las industrias que liberan una gran cantidad de plomo, casi 100.000 kilos al año, 100 toneladas al año. Y sin embargo, los automóviles, que son las fuentes móviles, prácticamente liberan níquel y cromo y algo de arsénico, pero no tanto plomo, porque el plomo se quitó de las gasolinas, si no lo recuerdan. Pero estos metales van a parar al suelo, si no los respiramos, y ahí podemos, a través del suelo, estamos expuestos a esos metales. Otro metal que es muy importante en nuestro país como agente tóxico es el plomo. Este es un trabajo que cito en mis clases en la Facultad de Ciencias, en donde les muestro a los chicos cómo ese problema de, a los estudiantes, perdón, este problema de toxicidad por plomo en Zacatecas, está dado porque, por una mina que libera o que, digamos, que extrae plomo, pero además deja jales, ¿no? De manera que contamina el terreno con niveles elevados de plomo y la gente vive cerca de la mina y se contamina con el plomo del suelo. Está expuesta, perdón, al plomo del suelo. Una vez que estamos en contacto con los metales, estos los, por ingestión o por inhalación, estos se introducen a las células o entran a las células a través de transportadores específicos. El calcio tiene sus, como es un metal esencial, tiene sus transportadores específicos, el hierro igual, y entonces el plomo usa esos transportadores, entonces, digamos, el transportador de hierro confunde al plomo como si fuera un anión de calcio y lo introduce a las células. O el arsénico puede penetrar a través de las acuagliceroporinas o cuando tiene valencia 5 puede usar los transportadores de fosfatos. Entonces, tenemos maneras, o sea, el organismo tiene transportadores de otros metales que son capaces de permitir la entrada de estos metales tóxicos al organismo. En nuestro país, entonces, hay, o se han mostrado efectos tóxicos en poblaciones de plomo, arsénico, cadmio, que es un metal que se encuentra no solamente en el humo del tabaco, los fumadores, sino también en el desecho de baterías, mercurio, níquel, y metales esenciales que pueden ser potencialmente tóxicos cuando ingerimos mucho. Y como siempre se dice, los metales esenciales son beneficiosos a ciertas dosis, pero si las concentraciones en el organismo son más elevadas o hay una exposición excesiva a estos metales, los efectos son deleterios para la salud, ¿no? Los metales tóxicos, como no son esenciales y no los necesitamos, en todo momento son perjudiciales para nuestra salud. ¿Qué cosas perjudiciales hacen? Como les había contado, pues este exceso de metales y de electrones pueden interactuar con agua oxigenada produciendo hidroxilos, en lo que se conoce como la reacción de Fenton, y dañan lípidos en membrana, porque si se acuerdan los lípidos no son muy reactivos, entonces están unidos por uniones hidrofóbicas, y entonces los oxigilos o los electrones de los metales pueden destruir, reaccionar con los lípidos y convertirlos en radicales libres, en radicales reactivos. Lo mismo, las proteínas pueden inhibir enzimas del metabolismo, generar daños en el DNA, ser mutagénicos, ¿no? Y producir daños metabólicos que pueden llevar a la muerte, como hemos visto en el caso del mercurio, el plomo, en intoxicación, o al arsénico, conocido como veneno, en el caso de intoxicaciones agudas. El plomo, por ejemplo, es muy conocido, que inhibe a la lanina sintetasa, o al metabolismo de la biosíntesis del grupo hemo, y lo que llevó a prohibir el plomo en las gasolinas en los años 80, fue justamente un trabajo similar a este, en donde se mostraba cómo disminuía el coeficiente de inteligencia cuando se lo asociaba con la concentración del plomo en sangre. Se ve la disminución del coeficiente intelectual y la concentración del plomo en sangre. Esto, obviamente, alertó a las autoridades sanitarias, y en los años 80 se prohibió el uso de plomo en la gasolina, que era una de las fuentes de exposición más altas, una de las maneras en que nos exponíamos a plomo. El arsénico provoca, además, el exceso de arsénico provoca no solamente distintos tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, cáncer de piel, sino también provoca efectos neurológicos e inmunitarios, y es transmitido a través de la placenta en los niños, y se ha demostrado que provoca alteraciones en el neurodesarrollo infantil. Tenemos estudios en México que los niños que nacen en las zonas con elevadas concentraciones de arsénico en sangre, tienen un desempeño escolar más limitado que los niños que tienen menos concentración de arsénico en orina, de manera que parece ser que el arsénico afecta el aprendizaje y la memoria en estos niños. Y nuestro grupo de trabajo usó un modelo de ratón para buscar la mecanística de cómo ocurría este fenómeno de neurotoxicidad del arsénico, y encontramos que en este modelo de ratón, la exposición gestacional de las hembras preñadas al arsénico, cuando nacían los ratones, tenían alterado el transporte de cisteína y glutamato, que es un neurotransmisor, y también la expresión de los receptores involucrados en los procesos de memoria y aprendizaje en el hipocampo. De manera que cuando poníamos o retábamos a los ratones a un modelo de aprendizaje, que es aprender dónde está esta plataforma para dejar de nadar, los ratones no tratados aprenden más rápido, los ratones que no recibieron arsénico durante su gestación o sea, se tardan menos en encontrar la plataforma, se tardan menos en encontrar esta plataforma, y los ratones que recibieron arsénico durante su gestación se tardan un poco más, pero aprenden. Cuando suspendemos la prueba y lo retamos a los días siguientes para ver si se acuerdan dónde quedaba la plataforma, se le ponen banderitas en los cuadrantes para que identifiquen en la alberca dónde está la plataforma, los ratones no tratados nadan alrededor del sitio donde está la plataforma, y los ratoncitos con arsénico no se acuerdan dónde está la plataforma, y nadan por toda la alberca. Esto es como una demostración de que la exposición gestacional arsénico, esta es la demostración, afectó la memoria y el aprendizaje de estos ratones, y es un ensayo que se usa para mostrar la afección hipocampal en este tipo de tareas. Quiere decir, en resumen, en que tanto arsénico como plomo puede modificar el coeficiente intelectual promedio en una población en donde se espera un determinado número de personas con retraso mental, problemas de aprendizaje, y un cierto número de personas muy inteligentes, digamos, los extremos de la curva normal. Pero si este coeficiente intelectual se desplace hacia la izquierda, entonces las personas con problemas de aprendizaje y memoria van a incrementar, y este crecimiento de esta población va a ser un grupo poblacional con afecciones para su vida adulta que les va a afectar su desarrollo personal, individual, educación, trabajo, etcétera, desempeño laboral, etcétera. ¿Cómo nos podemos proteger o qué medidas de protección se han implementado o si hay medidas de protección que se hayan implementado? Bueno, como les contaba, se eliminó en casi todo el mundo el uso de plomo en las gasolinas, ¿verdad? Y se prohibió el uso de pinturas conteniendo plomo en juguetes. Y recientemente en México algo muy importante fue la aplicación de un protocolo en este año, en noviembre de este año, tuve la suerte de estar presente en la ceremonia en donde se hizo esta implementación del protocolo de intoxicación por plomo en mujeres gestantes, lactantes y en niños menores de 15 años, que les voy a comentar más adelante. Se está promoviendo el desarrollo de pinturas libres de plomo de cerámica vidriada a altas temperaturas. Se comentó en ese evento en donde se presentó el protocolo que depende de la Secretaría de Salud que la cerámica que vende Fonacot, por ejemplo, está libre de plomo. También se implementó el uso de balas recubiertas de cobre o nylon en lugares en donde se practica tiro para evitar la eliminación al ambiente de plomo por el calor de la práctica que se pueda liberar plomo al ambiente por el calor de los tiros cuando se hace el disparo. La prohibición de fumar en lugares cerrados, no solamente porque el humo del tabaco es carcinogénico, sino también por los metales que se liberan en el humo. La eliminación de mercurio de muchos instrumentos, amalgamas que controlan de muchos instrumentos médicos y las amalgamas ya está como muy protegido este fenómeno. Se ha descontinuado el uso del mercurio en los termómetros, si bien todos ahora son electrónicos, justamente porque los países firmaron un convenio que se llamó el convenio de Minamata en memoria de este accidente que hubo en la bahía de Minamata en Japón hace muchos años en donde hubo una intoxicación masiva de pescadores o pobladores de la costa japonesa contaminados por mercurio de las industrias que tiraban ahí los desechos industriales sin procesar. y se controla la ingesta sobre todo en países europeos de alimentos marinos porque como les como les mostré antes este los peces y los peces marinos especialmente contienen mercurio por esta contaminación que hemos hecho de los mantos acuíferos y de los ríos que van a dar al mar obviamente y en México tenemos redes bueno en México y en todo el mundo hay redes de monitoreo atmosférico que están por lo menos registrando los niveles de contaminantes que es partículas que se liberan a la atmósfera para proteger a la salud de los habitantes y aquí les muestro el protocolo este estudio del grupo de la doctora Tellez este muestra como a partir de que se prohibió el plomo de las gasolinas como descendió la concentración de plomo en sangre en los niños en México este es el plomo en sangre como descendió este es el plomo en el aire como descendió fíjense ustedes como contaminaban los coches con las gasolinas como rápidamente descendió a niveles muy bajos y sin embargo los niños siguen teniendo plomo en sangre y como dice este trabajo basarse en promedios no es suficiente porque el 8% de los niños tienen más de 5 gramos por decilitro que es lo que sugiere la norma que tengan menos de esto y esto representa 51 mil niños en la Ciudad de México solamente entonces esto llevó a las autoridades de la Secretaría de Salud de la Comisión de Seguridad de la Comisión de Salubridad General a proponer este protocolo para el manejo clínico de intoxicación por plomo en población menor de 15 años mujeres embarazadas y en lactancia que se aprobó el 24 de noviembre de este año del 2000 bueno se aprobó en el 2020 pero se puso en funcionamiento en el 22 y es un protocolo muy interesante en donde los pediatras el médico tiene la obligación de seguir a los niños en zonas impactadas por el plomo para evitar este su digamos para hacer que disminuya la exposición para explorar las causas de la exposición ¿Qué podemos hacer cuando se da la exposición a metales y hay necesidades de eliminar los metales o si se pueden eliminar? Se usan desde el punto de vista clínico los quelantes estos compuestos que todos usamos en el laboratorio para atrapar metales ¿no? Existen ya varios compuestos que como estos que les menciono aquí capaces de penetrar en los tejidos y que tienen baja afinidad por metales esenciales porque no queremos que disminuyan los metales esenciales y se usan para intoxicaciones por arsénico mercurio y plomo por arsénico el DMPS este este es para plomo también el DPA para plomo estos tratamientos con agentes que deben ser obviamente hechos por clínicas ¿no? o sea bajo supervisión medio otra manera bueno también podemos prevenir o bioremediar los sitios o los suelos en donde existen niveles elevados de metales usando plantas que puedan acumular estos metales y secuestrarlos del suelo o por lo menos fijarlos y evitar que el suelo se volatilice y este pueda ser respirado en vez de ingerido estas plantas tienen unas quelatinas unas fitoquelatinas que capturan de manera parecida a las metalotioneinas capturan los metales y los acumulan en los tallos las hojas y los pueden secuestrar del ambiente de manera que podemos sujetar el suelo con plantas que capturen los metales y nos permitan mejorar la calidad del suelo en donde habitan estas personas esto lo podríamos hacer en las ciudades por ejemplo con este con mayores bosques mayor cantidad de de plantas ¿no? este incluso hay gente que habla de fito mining o sea de minería a través de plantas que acumulan metales y entonces uno luego procesa las plantas para extraer metales que se me hace una el tema interesante de explorar en nuestro país especialmente en esas zonas alrededor de las minas que podrían dar una mayor cantidad de de metales digamos para ser explotados y sin necesidad de procesarlos químicamente en estos con estos lobos que luego son derramados bueno y finalmente no quiero dejar de mencionar a las personas que trabajaron en los exámenes en los aspectos de neurotoxicidad de arsénico o que nos apoyaron con la medición de metales en nuestras biológicas como es el grupo de la doctora Luz María del Razo en el Simbestab la doctora Angélica Cepeda de biomédicas quien nos ayudó con las pruebas conductuales la doctora Lourdes Macié y la bióloga Teresa Montier la doctora Marta Escobar y el doctor Luis Rodríguez Durán la doctora Verónica Rodríguez del Instituto de Neurobiología este Rodrigo Franco y Carla quien nos ayudaron a revisar aspectos de la toxicidad de metales a lo largo de varios años y a nuestras fuentes de financiamiento que nos apoyaron con algunos estudios muchas gracias gracias doctora vamos a abrir el espacio para una pequeña sesión de preguntas vamos a empezar con los participantes presenciales si tuvieran alguna pregunta para la doctora Hacemos preguntas aquí de los participantes que nos siguen de forma virtual si existiera alguna pregunta si yo quiero preguntar soy Patricia Quintana adelante doctora Quintana escuchamos su pregunta muchas gracias doctora muy interesante su plática yo estoy iniciando un estudio en piedras de riñón acá en Yucatán como sabe aquí es un problema de salud muy alto tener piedras de riñón y hicimos una primera prueba con 20 piedras de riñón para hacerles ICP y medir metales pesados y si encontramos varios de ellos de los que ha mencionado cantidades muy elevadas en las piedras de riñón mi pregunta es cuál sería el mecanismo para que estas piedras absorban esos metales que se depositen en las piedras que básicamente las identificamos fueron oxalatos y fosfatos las principales las que tenían mayor cantidad eran oxalatos y fosfatos si este el calcio que son oxalatos de calcio verdad si el calcio es una de las de los el exceso de calcio hay personas que tienen propensión a formar estas piedras y entonces el médico les dice que no coman tortilla que no o si que modifiquen su dieta para evitar el exceso de calcio este pero pero lo que ocurre es que el riñón después de después de bueno el riñón es el órgano que más sangre procesa más sí más sangre procesa por unidad de tiempo en el organismo porque es el encargado de eliminar todos los todos los agentes que no usamos sobre todo y sobre todo el nitrógeno de las proteínas que es tóxico que forman los compuestos de urea y que son eliminados con urea o amonio y así en todos los vertebrados este y entonces como 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 filtra tanto tanta sangre y hay exceso de calcio se precipitan en el riñón y empiezan a formar y este empiezan a formar cristales y esos cristales como en la buena química este recluta ¿no? o sea son son como inician la precipitación de más cristales y así se forman las piedras entonces la la recomendación para esos que 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 yo recuerde los clínicos les recomiendan modificar la dieta pero si es un problema serio en México este la la renotoxicidad y no está claro todavía que que es lo que desata los efectos tóxicos a nivel riñón hay muchas controversias al respecto y no parece que los metales tuvieran mucho que ver pero si juegan un papel dependiendo de los individuos ok gracias yo supongo que el agua a lo mejor en Yucatán es muy dura tiene mucho calcio en muchos pues se hizo de varios este estudios que se hicieron eran como ochenta este cálculos se relacionó con las diferentes poblaciones y resulta con los datos de medición de agua de aquí del estado pues eran los que menos los que tenían mayor contaminación de agua eran menos los menos casos que se habían encontrado con con litiasis este pues ahorita nos acaban de dar más piedras y pues vamos a tener un mayor número de casos y relacionarlos pero parece ser que que no es a través del agua sino es un problema genético porque pues hasta en niños en niños se ha encontrado los árboles este de las mamás y los papás para ver si están emparentados ¿no? y si si se da por familias sí entonces pues es este pues es interesante esos casos que estamos estudiando sí es muy interesante y es un problema serio en México la la los deficiencias renales sí pues muchas gracias no de que al contrario cerramos la sesión de preguntas gracias por su ponencia tan interesante invitamos a que nos siga acompañando en esta sesión